Sin llorar, sin llorar Jaya mía Salud, salud Quítame el recuerdo que me dejó Quítame el vestido que destrozaló Bátame del cielo donde me llevó Bátame y de nuevo su casa del sol Quítame esa idea de ser fiel Quítame el deseo de estar Déjame la mente, ganas de volver A ver, ¿qué más? Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo tu sensación Anda, quítalo tú Anda, quítalo tú Borre con tus labios Porque el beso llegue Que no de nadie hay formático Anda, inténtalo tú Anda, inténtalo tú Uh, ay amor Guítame la venta Que me cegó Quítame de golpe De esa obsesión Siempre queda espacio para un nuevo amor Siempre es el que llega, es mi superior Quítame esa idea de serle fiel Quítame el destino de estar con él Deja en la mente ganas de volver Quítame ese hombre del corazón Quita de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con tus labios con el beso Llega amor y nadie jamás llegó Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Quítame lo, quítame lo Quítame ese hombre del corazón Quítame lo, quítame lo Tu sensación Quítame ese hombre del corazón Quítame de mi cuerpo su sensación Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Corre con sus labios con el beso Llega donde nadie jamás llegó Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Anda y quítalo tú Ay, ay, ay Un saludo Suena Ya nos pusimos románticos